Hola, un saludo muy especial a todos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Recuerden que este es el canal de consejos, de tips y de ahorro de viaje y de muchos lugares alrededor del mundo. Esto es Viajando y Vagando. En este video vamos a hablar sobre los mitos e historias más impactantes, curiosas y un poco terroríficas de toda la ciudad. Este mito urbano de la ciudad de Bogotá es bastante llamativo. Estamos al lado del Palacio de Justicia que fue tomado por la guerrilla del M-19 en 1985, en donde la guerrilla del M-19 tomó posesión de este lugar para quemar varios archivos del grupo llamado Los Extraditables, un grupo liderado por Pablo Escobar del cartel de Medellín. Todos conocemos esta historia y es algo que ha marcado por lo negativo a nuestro país. Este no es el mito de la ciudad. Se rumora que durante la toma del Palacio, un exagente del F-2... El F-2 fue una unidad de policía judicial creada en 1949 y muy popular en los años 80. Funcionó hasta el año de 1995. Se le ha relacionado lastimosamente con casos de desaparición forzada, de corrupción, limpieza social y asociaciones con paramilitares y grupos narcotraficantes. Tenía contacto con un popular chef italiano llamado Gigi Ferruso. Este chef tenía un restaurante muy popular en la década de los 80 en La Calera. El exagente comenta que el chef italiano entró y sacó varios cuerpos de las personas víctimas de este atentado terrorista y los subió a una camioneta para llevárselos a La Calera a su lugar de cocina. Pasado un tiempo tomó mucha fuerza el rumor de que la carne que se vendía en este restaurante era carne humana. Muchas personas dudaron de la procedencia ya que el chef era bastante celoso con las personas que querían ver la cocina y observar de que estaba hecha tan deliciosa carne. El restaurante fue bajando sus ventas. El chef italiano cerró el local y desapareció y nunca más se supo de él. Otro mito que toma más fuerza en la historia de la toma del palacio es la retoma de este. El ejército entró, sacó varias personas vías, las interrogó, las torturó y posteriormente las mató y fue a estar enterradas en una fosa común muy cerca de este sitio. Esto se realizó en la casa del florero que está acá a mis espaldas. Otro mito urbano de la ciudad de Bogotá es que bajo este sector en el que estamos ubicados en el centro de la ciudad hay ciertos túneles. Unos dicen que están construidos por los jesuitas usados principalmente para escapar. Según los rumores dicen que estos conectan el Capitolio que lo vemos acá en el fondo que es el lugar en donde está el Congreso de la República y conecta con la Casa de Nariño. Hay quienes afirman que estos sirvieron como vía de escape o escondite para personajes de mucha influencia política como funcionarios públicos y presidentes. Otro de los mitos o más que mito es una historia verdadera es sobre el sector en donde estamos ahorita. Este es el parque Tercer Milenio. Un parque que antiguamente era un sector conocido como el Cartucho, una de las zonas más peligrosas de Bogotá. En este lugar se encontraban habitantes de la calle, prostitutas, drogas y armas por montón. En el fondo podemos observar el Instituto Nacional de Medicina Legal, lugar en donde traían a todos los muertos por violencia de este sector tan peligroso de la ciudad. En un lugar muy cercano de acá existían varias funerarias. En una de estas funerarias trabajaba Florian Orozco Duarte, embalsamador con más de 40 años de experiencia. El fotógrafo y director japonés Turisaki Kiyotaka trabajó durante tres años por este sector, siguiendo el día a día de este embalsamador. Este director japonés quiso grabar una película llamada Orozco el embalsamador. Esta película la podemos encontrar en YouTube como en Amazon Prime Video. Esta película no es apta para todo el mundo. En esta película no vamos a encontrar efectos especiales ni nada de ciencia ficción. Es 100% real, vamos a ver sangre, cadáveres reales y bastante violencia de este sector de la ciudad. En verdad, vi el tráiler y no me gustó mucho, no la recomiendo. Otra historia o mito urbano de esta ciudad es que grandes personajes del rock han vivido por estas calles, especialmente en las calles de La Candelaria. Hace 22 años un cantante francés, mejor conocido como Manu Chau, pasó la Navidad en estas calles. El cantante francés quería hacer un tour que se llamaba El Expreso del Hielo, un tren que recorría las vías abandonadas que conectan Santa Marta con Bogotá. Lo acompañaban varios cirqueros, artistas y músicos europeos. Él vivió un tiempo por este sector. Esto no es un mito, sino muchas personas aseguran haberlo visto caminando por estas calles. Y cada vez que el cantante viene a dar un concierto en Bogotá, y ahora que lo recuerdo al mejor concierto que yo vi en mi vida es uno de Manu Chau en el Royal Center hace dos años, este cantante viene por estas zonas para recordar y visitar viejos amigos. En este tour, el cantante francés estuvo en espectáculos gratuitos en Aracataca, en Bosconia, Barranca Bermeja, La Dorada y hasta en Facatatibá. ¡Suscríbete al canal! Otro artista y rockero muy popular que vivió por este sector es el norteamericano Iggy Pop, un popular rockero de punk rock de la década de los 80 y 90. Este músico cuenta los mitos que vivió por este sector porque tenía una novia colombiana. Lo cierto es que existen muchos testimonios de quienes dicen haberlo visto por esta cuadra, conocerlo a él y a su novia en lugares tan frecuentados como los centros comerciales del sector. Una historia que estoy seguro que todos conocemos por una tía, por una prima, por uno conocido de la familia es la siguiente. ¿Sabían ustedes que hay un mito que dice que Montserrati separa a las parejas? En el oriente de esta ciudad de Bogotá cuenta el cerro de Montserrati, uno de los sitios más famosos para los turistas y para los locales. A la fecha Montserrati tiene muchas historias. Dicen que en la estatua de Jesús le crece el cabello, que el cerro contiene un volcán escondido y va a despertar algún día. También que en sus faldas habita un burro que habla. Pero sin duda alguna la historia más llamativa que todos hemos escuchado es relacionada al amor. En esta sale al flote esta superstición. Los novios que suben al cerro por muy enamorados que estén no van a terminar juntos. La verdad yo subí con mi exnovia y pues mi exnovia ¿no? Muchas personas han subido y se han casado. Son mitos y a todos nos va totalmente distinto. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Comenten acá abajo y cuéntenme si alguno de ustedes ha subido con sus novias o con sus actuales esposas a Montserrati y cómo les ha ido. O con sus exnovias porque si ya terminaron por subir a Montserrati. Estamos en el Teatro Faenza, inaugurado el 3 de abril de 1924. Este es uno de los teatros más populares de la década de las 50 y 60 en Bogotá. En este teatro cantó Carlos Gardel por ejemplo. Este teatro entró en una etapa crítica en los años 70. En donde se utilizó para proyección de películas pornográficas y de cines no. El cine snuff son grabaciones de asesinatos reales. Sin ayuda de efectos especiales o cualquier otro truco. La finalidad es registrar estas atrocidades mediante algún soporte audiovisual y posteriormente ser distribuidas comercialmente para entretenimiento. Este tipo de películas es un mito moderno. Es una leyenda urbana. Ya que todavía se sigue y se seguirá discutiendo sobre su existencia. Sin embargo hasta la fecha no hay pruebas de que el filme de un homicidio real haya sido creado con fines comerciales y de entretenimiento. Bueno ya que sabemos que el cine snuff les comento. Muchas personas confirman el hallazgo de un misterioso sótano que queda en el interior de este teatro en donde encontraron artefactos de tortura y rastros de sangre sobre algunos muros de este popular sitio de la capital. El teatro se ha ubicado en la calle 22 con carrera quinta. Era un punto de encuentro y entretenimiento para la clase alta de la ciudad. En el año 2002 fue rescatado el teatro por la Universidad Central y hoy en día son los dueños de este bonito lugar. Muchas gracias a todos por llegar al final de este video. Espero que hayan aprendido de las historias y mitos de esta ciudad. Conocen más historias recuerden comentarla en la parte de abajo. Me pueden seguir en Instagram como Viajando y Vagando. Se pueden suscribir al canal dando clic en este link. Mi nombre es Beyer Salcedo. Un abrazo muy fuerte y bendiciones para todos. Lo cierto es que existen muchos de este. Déjenlo, déjenlo Marichael.